Ya se acabó esta desnuda, ¿no? No, tú me quedas como... Ah, sí, sí, ya, ya, ya. O sea, ya se acabó para mí, güey, adiós, güey. Yo ya me voy ahorita. Ya me voy, güey. Y ustedes arreglan sus chivas. Sí, no, y después... Que después ya está bien la recogida. ¿Cómo le fue a... A Warhammer, no? O sea, digo, Game of Thrones, puedes decir qué tal estuvo, pero a mí me interesa, mis Warhammers, ¿Cómo sentiste a la gente en relación a Warhammer en el evento? La sentí como debe de ser. Curiosa. Ok. Lo estuvo bueno porque como hubo muchas demos de muchos juegos, ¿qué es lo que tiene Warhammer? Es un mismo universo, tiene muchos juegos. Tenemos Underworld, tenemos Sigma, tenemos Warcry, tenemos Kill Team, tenemos 40K, tenemos Blood Bowl, o sea, tiene muchos, muchos estratos para jugarse, pero pues, gracias a eso, cada quien pudo caer en alguna mesa para probarlo. Ya mucha gente lo probó, y los que lo probaron llegaron aquí a comprar. Los que no lo probaron se quedaron con la comezóncita, nada más se quedaron viendo el... Ay, es que se ve bueno. Ven acá a revisarme, muchos acabaron llevando cruzas. El detalle aquí es... Veo, ahora sí que a la banda la veo curiosa, y eso es bueno. Sí, exacto, ok. Y ya les pica la curiosidad, ya es bastante. Exactamente. Vi un montón de gente pintando, ¿cuántos traían para los talleres? Es incuantificable. O sea, en cuanto a cuántos pintaron, trajimos cajas y cajas. La verdad es que no lo contamos. Dijimos, creo que con una caja alcanza, no, ok, traí entonces siete. Trajimos lo que... para que sobrara, no como para que faltara, seguimos sentando a gente a pintar. Todavía sigue gente pintando, hasta donde alcanza a ver. Sí, yo pasé gente pintando. Todavía quedan demos para pintar, quizás hay que trabajar con el resto, probablemente me lo van a dejar a dar a mí, para dar, seguir donde debemos de pintar el local. El detalle es, se ve gente rascando esa comezón, hay gente que ya viene y me dice, porque eso es lo bonito de Hammer, que, bueno, no Hammer, en sí casi es esforzo, todo es esforzo, que es, no tanto la parte del, es que no me da ganas de jugar, pero puedes pintarlo. Es que no me da la de pintar, pero puedes jugar. Tenemos los dos estratos, y hay diferentes estratos todavía dentro de eso. Hay gente que quiere entrar nada más, pero fue bien, es que quiero mis miniaturas armadas, pintarlas, está bien, quiero mis miniaturas armadas para jugarlas, las quiero pintadas, pero no para jugar, hay de todo esto. Sí, y se va haciendo un, quiero jugar con poquitos monos, quiero tener un ejército enorme en la mesa, y hubo gente que me vino a comprar miniaturas, pero, ¿ah, esto es un parqueo, si hay dragones? Pues, técnicamente, sí. Se las lleva. Está bien. ¿Qué fue lo que más se vendió? Alguien por ahí me dijo que el Kill Team, se lo estaba vendiendo con churros. El Kill Team, déjate tú hoy, olvídate de hoy, este año, o sea, es un número gordo, Kill Team ha vendido más que Warhammer. Warhammer es el estrato grande, es que tienes que ver lo siguiente, Kill Team es el puente para poder darle pie a la gente a jugar. Claro. Es que yo no me quiero comprar 70 miniaturas, aquí hay 10, de la facción que te gusta, aquí puedes iniciar, pero es que esto lo va a poder usar, todo lo que está en Kill Team, todo lo que está en Warhammer, se puede usar en el que sigue, el grande. No todo del grande se puede usar en el pequeño, entonces podemos darle ese pequeño, sumergir el pulgar en la alberca. Exacto, irlos acercando, mira así de huele esto, acércate, acércate como venadito. Así es. Sí, es lo que siempre les digo, es oye, es que quiero entrar a Hammer, sí, esto, ay, o sea, los leo en el chat, y puedo ver cómo se fruncen, ¿no? Así de, ay, pero puedes empezar en Kill Team, cómprate una caja, 10 monitos. También lo están los jugadores, que te dicen de que, ay, es que mil pesos por 10 monos, amigo, acabas de comprar una caja de Magic. Mi hijo, gracias, mi niño, por favor. Sí, que luego coleccionan cartas y dicen, no, es que es más caro que a ver. No, mi hijo, yo voy a una tienda y tengo los dos vicios, es más caro cualquier juego de cartas coleccionable. Pero bueno, eso está muy interesante, o sea, yo noto mucho, te lo hacía el otro día, gente que entra y entra y me dicen, hola enfermo, soy nuevo en esto, ¿cómo puede entrar Warhammer? ¿Cómo puede entrar Warhammer? ¿Cómo puede entrar Warhammer? Kill Team, Underworld, Blood Bowl, y Warcry, chavos, si están escuchando desde casa, lo que sea, que son jugadores, ahí están sus cuatro gallos. Chavos, si son de los de tienda, agárrense de estos cuatro gallos, para poder agarrar a la gente. Es la manera en la que les pueden dar una probadita, y ya luego brincan a los demás. Y si no brincan a los demás, también puede pasar que acaben como yo, que ya te coleccionaron todos los Kill Teams que hay. Bueno, pero de todas maneras, ahorita con Décima y Combat Patrol, creo que está muy bien, muy bien. ¿Cómo ha tenido de interés, la gente en eso? La aceptación. Es una manera orgánica de decirles, aquí está el mínimo, aquí está una Combat Patrol, una Boarding Patrol. Si ven Boarding Patrol, se agarren, las ya se están acabando. Había una de Town. No, el detalle es una manera orgánica de decir, aquí está tu inicio, me gusta que por fin King George hubiera tomado ya la iniciativa, desde antes de empezar a hacer el, aquí está el mínimo. Así, pero hasta te dan tu lista, eso me encantó. Aquí está, vas a jugar con esto, y este es tu personaje, ahí está, con esta caja, aquí está tu hojita, juega. Así es. Termiso magistral. Eso y la décima. O sea, ahorita estoy fascinado con cómo, digo, porque yo lo estoy diciendo, y les dije, números burdos, pero, Kill Team está demostrando, y está dejando un precedente, de que simplificar los juegos, y volverlos su propio juego, ayuda bastante. Pero de nuevo, Warhammer había diversificado, lo que eran los términos, que este es un Deep Strike, este es un Recon Strike, este es un despliegue, y mil nombres. Lambda Strike, Lambda Drop, y ahorita qué es? Deep Strike patado. Eso a mí me pasó, me pareció perfecto. Lo descomplicaron. Igual las armas, que melta, que flack, todo eso, hace este daño y la chingada. Se acabó. Maravilloso. Porque tenía aquí, tiene una serie de términos, que son fáciles de memorizar, con que lo juegues dos veces, no los vuelves a olvidar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hicieron lo mismo, pagar 40 mil. Ya lo simplificaron, nos dieron la chance, de meter monos en unidades. O sea, eso está bien chido. Capitanes, sargentos, cosas grandes, ya en unidades pequeñas, o de bodyguard, como las llaman. Se siente mal, esa sensación. No he podido jugar, pero me hace así, porque quiero jugar así. Date un tiempo, de verdad, yo nada más la he podido jugar una vez, porque de nuevo, estoy ahogado en chapa, pero el detalle es, ya la pude jugar una vez, es más orgánico, es más tranquilo, se siente más esta parte, de que ya no afecta tanto el, ay, me tocó de segundas, porque está esta parte tan personalizable, de tu army, que es el, yo lo juego, de esta manera, cuando ya acomodas a un personaje, dentro de una unidad, empiezan a cambiar mucho las cosas, porque ya de verdad, se personaliza muchísimo más el army, con todo, y que ahorita, no podemos personalizar ARPIS, porque no han sacado, no han sacado las otras, este, las otras datas, pero no los, destacamentos, pero bueno, ahí yo, nada más para decir, yo predije, yo les dije a todos, que iban a cambiar, esas, las tarjetas, no, es que las tarjetas ya son fijas, ya las revelaron, amigo, van a cambiar, porque acaba de salir tiranidos ayer, los que estén viendo esto, salió ayer, lo de tiranidos, y ahí están los termagantes, con armas que ya habían eliminado, desde séptima creo yo, o sexta, no me acuerdo, ya las habían eliminado, y acaban de regresar esas armas, no están en las tarjetas, así que van a tener que estar, lo que significa, que esas tarjetas van a cambiar, todo va a cambiar, no se queden con lo que está hasta ahorita, bueno para cuando lleguen mis tarjetas, yo ya quiero mis mil hijos de tarjetas, ya vienen, ya me he dicho, este, van a estar, o sea si van a cambiar, pero yo creo que si de todas maneras, vale la pena tener el mazo, porque me han dicho, wey perdón, pero los data cards, digo las, eran una mamada, ahí te va, pero estás así de, wey que faquearon, a tal una, bueno pues es una, y lo imprimo, y a la chingada, no, que es esto, ahhh, jajaja, ¿me regalas? ¿estás el otro? ¿dónde estás? ¿ah estás en vivo? estamos grabando, wey, ahhh carajo, perdón, está bien, para los bloopers, para los bloopers, no esto está genial, wey, está bien chido, wey, gracias, gracias, ahora si, para lo que dijiste, las data cards, yo lo voy a poner de la siguiente manera, para como estaba la situación actual, lo que nos dieron de data cards, y el hecho de que ya las enseñaron, las unboxearon, en Reino Unido, dije, no veo por qué yo compraría eso, y no tenía sentido para mí, no tenía ningún sentido, porque yo dije, si ya tengo mis reglas en línea, las puedo descargar, y ya tengo todo lo que necesito, en la aplicación, ¿por qué compraría yo las data cards? ya no existe el codex, ¿por qué lo harían? acá me pasa lo que te digo, los termagates, todo lo que vieron, va a cambiar, quién sabe, si al futuro, nos van a soltar, carta por carta, de otras cosas, que no vengan, en el compilado, de nuevo, acaba de cambiar la edición, tenemos las cajas que tenemos, porque así estaban, ¿qué tal? ¿lo has jugado Warcry? ¿sí? Vienen las cartas adentro, ¿qué tal? Que así va ahora la tirada, y que nos empiezan a dar las cartas, de esta manera, cualquier pack, lo suben en línea, imprimimos donde están atacando, y la tiramos, sin pedos, pero a mí sí me gustan, a mí sí se me hace práctico, ahorita, si solamente tienes lo de tu facción, te ayuda mucho, antes tenías el libro, tenías que abrirlo, y estar buscando entre páginas, dónde estaba la regla, que le quieres enseñar al contrincante, ya no es tanto el caso, tengo tres unidades distintas, tengo tres habilidades que puedo usar, tengo una estratagema que quiero usar, y una que no, solo pondré en mesa, para mí contrincante, yo ya me la sé, son para mí contrincante, exacto, es mucho más amigable, para que si ya pueda ver eso, si funciona, ayuda mucho, agiliza los torneos, yo sé, no queremos gastar en más cartón, es increíble, o sea, lo he jugado con otros juegos así, y esto es muy cómodo, es muy cómodo, yo dije, está perfecto, ya lo tuve en otros juegos, y dije, yo lo quiero en mi Warcry, está perfecto, este es el único detalle, bienvenido con las cartas, funcionan para agilizar las cosas, no son porque las necesites, te ayudan a acabar más rápido, chidísimo, la verdad me encanta eso, pues este poll, vamos a seguir en contacto, porque creo que hay mucho, mucho, mucho de qué hablar, pero primero que descanses, oye, cuando dicen cuántos dados había ido, me quedé con mucha curiosidad, martes o miércoles, esténse al pendiente redes, vamos a publicar al ganador, ahí con los datos que nos dieron, en el código, ahorita van a ver esto de los dados, ¿qué número pusiste? no puedo decir ahorita, si lo ponen 20, se lo damos al primero que puso el número, ok, pues sí, los 1500 salvo, los 1500 salvo, yo no sé cuándo salvo, seguro, pero bueno, muchas gracias, corta, me voy a dar un día, no sé cuándo salvo, yo 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 no sé cuándo salvo,